Hola Gonzalo, hablas con Johan de Orbita Rock de Colombia ¿Cómo va la gira viajando sin espada? ¿Qué tal el show? ¿Están solo con el último álbum o están incluyendo canciones de sus 20 años de trayectoria? Bueno, con suerte, muy bien, ya estamos regresando ayer de unos cuantos días de gira donde estuvimos en Lima que hacía un tiempo que no estábamos y después por Argentina unos cuantos shows y acabamos de llegar y todavía quedan algunas cosas más este año, pero muy contentos porque la verdad que estamos muy felices con el show y con la rostra de Cuba ¿Y cómo toman la nominación al Grammy este 2015 en la categoría Mejor Album Rock? ¿Cómo se siente? Bueno, nosotros contentos, es algo muy importante ya hemos estado nominados, vamos a ver, a ver qué pasa, lo tomamos con alegría y esperemos, vamos a ver, hay que esperar que para nosotros, que para nosotros, que para nosotros, o sea, es un buen conocimiento, re importante, ya estamos nominados, estamos muy buenos y… bueno, ahora vamos a estar ahí y vamos a estar ahí pero sí, pero es muy contento es muy contento estar nominado ¿y qué opinión tienen de estos premios de los Grammy? ¿qué les parece esta academia? pues es que hay como muchas bandas y muchos artistas que no son muy adeptos o no creen mucho como en como los Grammy seleccionan a las categorías y los ganadores, entonces ¿ustedes qué opinan de estos galardones? yo creo que es un galardón más a menos está bueno y yo no entiendo que está bueno no sé si quiere decir que como decirte yo creo que si vos formas parte de eso y ganas de premio yo creo que siempre está bueno y yo creo que no sé bien pero no sé bien, no sé bien, no sé, está bueno o sea, no sé, ya de eso yo creo que no sé más o sea, poder formar parte o no o te puede gustar o no pero no sé cómo decirte que son buenos y si no ganas bien y si no, bueno pero nosotros estamos a full y ya hemos estado nominados no hemos ganado nunca pero no no quiere decir que no me parece que está bien y que está bueno y que ha significado este álbum para ustedes bueno, este disco para nosotros fue muy importante el hecho de que yo hago bastante diferentes que hoy no trabajaba todas y muchas movidas de otra manera cambiamos de producción antítico trabajamos con un productor americano que se llama John Green y la verdad que pues ya muy interesantes como que estamos muy conformes con el producto como quedó terminado en el proceso también este fue más o menos el que ordenó como íbamos a trabajar y nos planteó los lineamientos y la verdad que fue un éxito quedamos re contentos lo grabamos todos juntos que sea mucho que nos hicimos un trabajo así es un estudio como si fuera en vivo pero en el estudio y eso la verdad que nos terminó resultando muy bien porque logramos la frescura que queríamos lograr para el disco y el sonido que queríamos lograr y aparte de todo este el trabajo se hizo muy como decirlo pero muy muy agradable y el proceso del disco fue muy divertido ya que estábamos todo el equipo compartiéndolo entre todos hasta en la experiencia de la grabación que por lo general o a veces no no estamos todos juntos porque por partes en esta ocasión estuvimos todos juntos porque tocábamos todos al mismo tiempo entonces era muy divertido y no sé creo que lo disfrutamos muchísimo más aparte de que quedamos muy conformes el trabajo fue muy no sé muy divertido se vio como una energía es un disco muy muy importante no y pues se nota porque pues con este disco están nominados los Grammy entonces sí parece que sí surgió de efecto todo el esfuerzo que hicieron bueno mirá nosotros antes de grabar los discos es que como no tenemos demasiadas expectativas ni pensamos en lo que va a pasar con él ni tampoco nos preocupa mucho de eso más de lo que nos preocupa que nos guste nosotros lo más importante es quedar conformes terminar el disco y decir bueno nos gusta esto nos gusta como quedó más o menos lo que queríamos lograr después es muy difícil saber este lo que va a suceder con las canciones con el disco viste a veces es como un poco extraño viste nunca se sabe puede pasar cualquier cosa puede ser pasar de todo o sea tenemos muchos discos y nos ha pasado de todo entonces nos vemos cuenta de que lo más importante para nosotros es quedar conformes nosotros mismos para después poder salir a tocar y convivir con el disco porque nosotros vamos a convivir con el disco toda nuestra vida y tocarlo con alegría viste salir a tocar algo convencido y con ganas eso es lo más importante para nosotros y sí creo que tuvo buena respuesta en sí el disco está teniendo buena respuesta y el público está teniendo buena respuesta con la baja también hacia Puerto Tevío es como difícil saber bien si es una cosa o la otra si somos nosotros que estamos contentos con el disco con el disco mismo vamos a ver pero sí está teniendo buena respuesta y esperemos que sí siga bueno Gonzalo 20 años haciendo música y se podría pensar que lo han hecho todo que no que han cumplido todos sus sueños pero sabemos que como artistas siempre quieren más ¿qué le falta por cumplir o qué sueños tiene por cumplir no te va a gustar? bueno yo creo que es un camino así como vos decís 20 años muy largo son muchos años empezamos mejor y de alguna manera como que vivimos todo nuestro día dentro del grupo y estamos juntos y pasamos por todos juntos y hemos cumplido de alguna manera todos nuestros sueños en cuanto a lo que es a lo musical y a lo humano o sea hemos pasado por todo hemos hecho las cosas a nuestra manera nos ha costado muchísimo mucho trabajo mucho esfuerzo pero siempre vivía poco y con trabajo fuimos yendo hasta donde queríamos ir y lo que queremos nosotros es tocar vivir nuestra vida como músicos tocando no tenemos como mucho más no queremos más que eso y al principio ni siquiera queríamos eso porque ni siquiera pensábamos que era posible después que nos dimos cuenta de que eso es eso posible creo que el sueño es mantenerlo lo más posible y poder llegar a donde la gente quiera que estemos y nuestra música y siempre uno sueña con alguna cosa pero yo creo que ya cumplimos todo en lo que es con la banda es muy difícil pedir algo más de lo que nos está pasando porque la verdad que es muy fuerte es muy muy bueno a lo que nos quede tenemos la posibilidad de vernos a nuestra música en todos lados o en muchos lugares conocer muchos lugares y la gente nos responde un cariño o sea a qué más poder pedir lo que sí creo que empezamos todos bastante lo hemos hablado muchas veces y es una idea que podemos tener eso de tocar por todos lados en Latinoamérica y la verdad que nos vamos a cumplir porque fue un sueño que siempre tuvimos y que se está cumpliendo se está cumpliendo y la verdad que es alucinante poder hacerlo poder visitar todos estos países los países latinos que tanto queremos y que tanto nos gusta poder tener ese intercambio y estar ahí poder aportar nuestras acciones y lo estamos haciendo ojalá que se mantenga y podamos picar más y bueno yo creo que más que eso ese punto creo que es nuestro sueño poder mantenernos mantener Gonzalo la última pregunta ya para cerrar en Colombia estamos a puertas de firmar la paz de finalizar un conflicto que lleva décadas y pues es sabido que la música siempre ha sido un puente en la reconciliación un puente al desahogo para las para las diferentes sociedades entonces ¿cuál sería el mensaje para los colombianos para sus seguidores acá en el país frente a este proceso? sí es como vos decís yo creo que nosotros la música lo que tiene es eso es un mensaje poco menos y que nosotros también aportamos a dar que la verdad que la paz es lo más importante y tratar de apuntar hacia eso y pelear por eso y luchar por eso ojalá que podamos estar pronto por ahí y podamos estar juntos ahí tocar con con colombianos y tenemos muchas ganas de vivir ahora estamos un poco no sé cuál va a ser la próxima fecha pero estamos todo el tiempo hablando de eso cuando vamos a poder estar por allá y podamos reencontrarnos con ustedes de vuelta que eso nos quieren mucho y nosotros lo sabemos y nosotros lo queremos mucho también y tenemos muchas ganas de volver pero bueno es un abrazo y un mensaje de paz y que a veces hacia adelante hacia adelante y nos vemos ojalá pronto ojalá pronto está bueno ir a hacer música por eso también que vos decías que el mensaje de paz siempre está y creo que la música hace eso la música abune y a veces es un momento que es bastante corto que vos por ejemplo vas a un show o escuchás una música pero que te hace bien y podés reflexionar sobre muchas cosas y es el pequeño grano de arena que podemos aportar nosotros los músicos a todo lo que está pasando en todos lados no más que eso Gonzalo ya para terminar regalanos un saludo para pues para nuestro medio Hola soy Gonzalo de no te voy a gustar y quiero mandarle un saludo grande al portal más grande de rock de Colombia Orbita Rock un abrazo grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!